Bueno, y vamos ahora enlazarnos con el doctor José María Ramos, especialista en gobernanza y seguridad fronteriza. Mi querido José María, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leonardo? Encantado de estar contigo, doctor. Lo mejor para este año. Oye, dos temas. Te pongo sobre la mesa para escuchar tu calificada opinión. Lo mejor para este año. Uno, Donald Trump en la frontera de Texas, agradeciéndole al presidente López Obrador. Creo que es una tarjeta postal que vale la pena analizar. Y por otro, se amplía efectivamente el cierre de la frontera terrestre para propósitos no esenciales. Están a punto de cumplir un año, doctor. Así es, mi señor Leonardo. Pues efectivamente, el encuentro de hoy en Álamo del presidente Trump tiene que ver con el hecho de seguir destacando el tema del muro. Los famosos cerca de 680 kilómetros que se construyeron, pero que básicamente es cambiar la estructura y colocar otra, porque hay una serie de problemas legales, ambientales, etcétera, etcétera. Creo que desde mi punto de vista, el presidente Trump equivocó el target. Creo que el target en esta elección no era el tema migratorio, no era el tema del muro. El tema actual precisamente tiene que ver con lo que se hace en la frontera, tiene que ver con la reactivación económica, la tensión de la pandemia, etcétera, etcétera. Bueno, efectivamente, ya vamos para prácticamente un año de cierre de la frontera. Y bueno, pues yo creo que la problemática de la frontera, ese cierre, refleja lo que hemos comentado en otras ocasiones, una inadecuada gestión en la cual se debieron haber fortalecido los protocolos sanitarios y que esto no impidiera la agilización del cruce de autos, personas y mercancías por los efectos que sobre todo está teniendo del lado de Estados Unidos, porque del lado mexicano, como sabemos, siguen cruzando los turistas, nuestros paisanos y sobre todo este cruce laboral de los transmigrantes, ¿no? Aproximadamente 200 mil personas que van y vienen y que lamentablemente no hay una certificación acerca de su condición de salud. Oye, están pidiendo ahora para los que ingresen a Estados Unidos vía aérea la prueba de COVID. No sé si va a haber cambios en la política sanitaria también para la terrestre. José María. Pues yo creo que lo que viene por parte de la nueva administración, hay que recordar que el nombre de Javier Becerra, que ha sido alguna muy interesante, toda una experiencia legal en California, por algunos antecedentes de salud, lo que me llama la atención es que no ha habido algún pronunciamiento sobre qué es lo que se podría hacer para la frontera, sobre todo tomando en cuenta este contexto. Yo creo que es necesario hacer algo porque se está afectando, además de la situación de salud, se está afectando la economía de los pequeños y medianos empresarios del sur de Estados Unidos, en donde, como sabemos, la mayor parte de las ventas son para consumidores fronterizos mexicanos que actualmente no pueden cruzar. Y al igual que las personas que van del centro del país hacia esta región y que lamentablemente toda esta dinámica transfronteriza, sociocultural y turísticamente se ha visto de alguna manera limitada. Oye, hace un momento estaba con Francisco Villalobos allá en la frontera con Texas y me decía que el tema de los contagios del otro lado está terrible. Del lado californiano, ¿cómo están las cosas, doctor? Pues, Leonardo, pues está... hay una crisis gravísima. Simplemente decirte el indicador que el parque de Tinded Line de Anaheim está convertido en un centro COVID. Eso jamás había sucedido o jamás se había pensado en la historia de este país. Se está llegando a cerca de 30 mil muertos en el caso de California y eso refleja el impacto tan grave que existe en California. Recientemente el alcalde mencionó que prácticamente de 10 camas, 9 están ocupadas y estamos hablando de una política pública que en su momento fue exitosa, sobre todo en los cuatro primeros meses, pero que lamentablemente en la medida en que se reablan las actividades, que no existen los videos protocolos y sobre todo, pues, que lamentablemente la cultura del American Web of Life es muy particular, muy propia, no es similar a la europea y lamentablemente se están presentando estos indicadores. Pues, José María, te mando un gran abrazo y te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Gracias, Leonardo. Hasta pronto y un saludo desde Tijuana. El doctor Ramos, pues, ahí lo tiene.